¡Sí! Ayer tú heriste la vida mía Y que no te fuera herida Ayer tú heriste la vida mía Y que no te fuera herida ¡Ay, Dios mío! Si tú no me quieres, dime lo que sientes Pero dímelo de frente Si tú no me quieres, dime lo que sientes Pero dímelo de frente Que a mí lo que me da rabia es eso Quiero saber lo que sientes Que a mí lo que me da rabia es eso Quiero saber lo que sientes Y si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más esto, amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más esto, amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más esto, amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más esto ¡Suscríbete al canal!